La realidad, distorsionada está, la confusión, es la luz que me ilumina Una inyección, que me dé felicidad, la quiero ya, y la pago cualquier presión Mi corazón, late tranquilamente, y ahora estoy mucho mejor Le digo adiós, a todos los fantasmas, le abro la puerta a mi interior Las cosas pasan porque tienen que pasar, eso es así Lloro por amor Lloro por amor Me liberé, de mi gran indecisión Empiezo a ver, las cosas de otra manera Siempre seguí, la misma dirección Yo ya aprendí, las cosas cambian todo el tiempo Mi corazón, late tranquilamente, y ahora estoy mucho mejor Le digo adiós, a todos los fantasmas, le abro la puerta a mi interior Las cosas pasan porque tienen que pasar, eso es así Lloro por amor Lloro por amor Lloro por amor Lloro por amor ¡Gracias!